Sí, la verdad que primero hacer una audiencia en forma urgente, en nombre y representación de todo el trabajador de la sanidad, más de 9.000 compañeros que son afiliados a ATSA, que en este momento venimos nosotros a, queremos aclararle y esclarecerle, informarle acá al arzobispo, de que, digamos, cuál es la situación real del trabajador visto del lado de ATSA, y bueno, también decirle que, poner en claro cuál es la representatividad que nosotros, digamos, como estamos mencionando, entonces, y poner una postura clara frente al reclamo salarial. ¿Traen una propuesta salarial ustedes justamente para acercar posiciones? Sí, sí, tenemos una propuesta salarial, aparte de eso tenemos otros ítems, como ser el tema de los pasos transitorios a plantas permanentes, y bueno, vernos desde el lado del gremio, ver cómo ayudar a destrabar la situación del conflicto que está ocurriendo en la provincia con el trabajador de la salud. En materia de salario, ¿qué es lo que proponen? Nosotros venimos a proponer en forma escalonada un incremento, que ya estaba más o menos consensuado con el ministro, a raíz de esta situación se ha atrapado el conflicto, que impacte del trabajador del servicio general hasta el profesional. ¿De cuánto sería el incremento que están ofreciendo o proponiendo ustedes? No, nosotros queremos primero esclarecer la situación del trabajador y ponernos en claro cuál es nuestra representatividad frente a los trabajadores de la salud. ¿De todas maneras van a dejar justamente una propuesta, en este caso, elaborada por ustedes? Exactamente, y bueno, no solamente salariales, sino condiciones laborales, situaciones en que va a trabajar la salud, el tema de los compañeros contratados, lo que van a hacer, monotributista, transitorio, o sea, toda una gama que hacen hoy al interés general del trabajador de la salud. ¿Para cómo se hace esto cuando el sector de los autoconvocados aseguran que ustedes no los representan? Bueno, nosotros, te aclaro, representamos a los mil trabajadores que hemos sido elegidos en el año 2006, y bueno, en este momento venimos a reclamar esa representatividad y bueno, y a pedir el espacio que corresponda. Bueno, Ramírez, le reitero, en papeles, ¿qué es lo que ustedes están pidiendo de salario? No nos dijo cuál es la propuesta. Bueno, nosotros tenemos una acta firmada, firmada por el gobierno ya, que impacta salarialmente el trabajador de la salud, y entonces venimos a reclamar que el arzobispo haga que esa acta también se cumpla. ¿De cuánto sería el aumento? El aumento es hecho para el principio, para el que gana, que al menos gana, de 100 a 120 pesos remunerativo bonificable, y 370 pesos para el profesional remunerativo bonificable. Ahora, ¿qué pasó ayer con el ministro? ¿Cuál es la oferta que han recibido en cuanto al monotributo? El monotributo se ha establecido y gestionado por ATSA que ningún trabajador monotributista va a ganar menos de 1.350 pesos a partir del mes de septiembre, y también que se van a pasar a plantas transitorias todos los compañeros en carácter de reemplazantes en forma continua y que estén en carácter monotributista en servicios asistenciales y en hospitales cabecera, como sea de capital interior. ¿Esto ya está firme? Esto ya está firme, ya a partir de septiembre los compañeros van a tener la nueva escala salarial incrementada. Y también se ha concertado la contratación de más de 200 compañeros agentes sociosanitarios en toda la provincia. ¿Cree que con esto puede estar cerca de solucionarse el problema? Nosotros vamos a poner toda la parte nuestra para que se solucione. Bueno, está también la otra parte, la predisposición para que se termine el conflicto.